Las desapariciones. Las desapariciones extrañas no son un fenómeno reciente, a lo largo de la historia se han registrado desapariciones misteriosas de individuos, vehículos como barcos y aviones, e incluso de poblaciones en su totalidad. A veces, las personas o vehículos desaparecidos son encontrados eventualmente, pero hay casos en los que no se vuelve a saber ni de las personas ni tampoco de los vehículos lo que envuelve a su desaparición en un halo de misterio. Hola, y sean bienvenidos todos a otro video del Libro del Ciervo. El día de publicación de este video el canal está cumpliendo dos meses desde su creación y como conmemoración he decidido traer otro capítulo de las desapariciones misteriosas que realicé en mi primer video de este canal. A continuación se detallarán algunos casos de personas desaparecidas de manera misteriosas que aún no ofrecen respuestas hasta el día de hoy. Mientras que algunas de las desapariciones no resueltas son relativamente recientes, otras están bajo la luz pública desde varias décadas atrás, pero sin perder su relevancia dentro de las noticias misteriosas del mundo. Bien y como siempre digo, sin querer alargar mucho más el video, comencemos con el nivel 1 del iceberg. Sonia Iglesias Su rastro se pierde por la mañana, a plena luz del día, en una de las calles más comerciales de Pontevedra. La mujer de 38 años trabajaba en un comercio y nunca apareció, dejando atrás a su hijo de 9 años. Los tribunales acabaron por archivar la causa por falta de pruebas. Su exmarido emergió como el principal sospechoso de la desaparición, pero nunca existieron indicios de que fuese el responsable. Durante meses, Sonia fue buscada en bosques, montes y en los alrededores de ríos y lagos, pero nunca apareció. El caso conmocionó a la sociedad gallega y a día de hoy, todavía se ven carteles con su fotografía en las calles de Pontevedra. Waladi Fard Waladi Fard, el fundador de la Nación del Islam, pasó de ser un vendedor ambulante de seda en las calles de Detroit a convertirse en predicador y salvador del pueblo afroamericano. Tuvo un periodo breve pero influyente como el líder de la Nación del Islam en Detroit desde 1930 hasta 1934, con una serie de enfrentamientos con la ley durante ese tiempo. Existe muy poca información biográfica documentada sobre él, aunque circulan varias historias sobre sus orígenes. Afirmó haber nacido en la Meca, aunque los hallazgos del FBI sugieren que nació en Nueva Zelanda y llevó la vida de un delincuente menor una vez que llegó a los Estados Unidos. Desapareció en 1934. A menudo se lo conoce como, el profeta, y los seguidores de la Nación del Islam no consideran la encarnación de Allah. Amelia Earhart y Fred Noonan En la década de 1920, las hazañas aéreas y la defensa de los derechos de la mujer habían convertido a la ex estudiante de medicina Amelia Earhart en una celebridad internacional. El 21 de mayo de 1937, Earhart, de 39 años, y su copiloto Fred Noonan despegaron de California en un Nokia Electra 10 para dar la vuelta al mundo. El 2 de julio, partieron de la E, Nueva Guinea, hacia la isla Howland. Ni la pareja ni su avión fueron vistos nunca más. La teoría comúnmente extendida es que el avión de Noonan y Earhart tuvo dificultades y se estrelló en el Océano Pacífico. Muchos expertos y aficionados han intentado resolver la extraña desaparición a lo largo de los años, pero el misterio de Earhart y Noonan sigue sin explicación hasta el día de hoy. Eduardo V de Inglaterra y su hermano Ricardo El hijo mayor del rey Eduardo IV y Elizabeth Woodville nació mientras su padre estaba en Holanda. Cuando Eduardo IV regresó a su posición real, nombró a su hijo príncipe de Gales. Pero tras la muerte del rey, estalló una disputa entre los tíos maternos y paternos del niño sobre la legitimidad del matrimonio del rey con Elizabeth. Finalmente, Eduardo V y su hermano Ricardo, duque de York, fueron encerrados en la Torre de Londres y nunca más se les volvió a ver. Se dice que fueron asesinados y que los esqueletos encontrados en la Torre en 1647 eran los de los muchachos. El Triángulo de Bennington El Triángulo de Bennington describe un área de Vermont, Estados Unidos, marcada por la desaparición de varias personas en las décadas de 1940 y 1950 alrededor del pueblo fantasma de Glastonbury y Mount Glastonbury, ubicado en el Bosque Nacional Green Mountain. A continuación, los siguientes cinco puestos son desapariciones del Triángulo de Bennington. Middy River, 1945. El 12 de noviembre de 1945, Middy River, un hombre de 74 años, desaparece durante un viaje de caza. Se aleja de los cuatro cazadores que guía y nunca se reincorpora al grupo. Una búsqueda exhaustiva de lugar solo conduce al descubrimiento de un cartucho de escopeta en un arroyo. River se describe como un cazador y pescador experimentado con un excelente conocimiento de los alrededores. Paula Welden, 1946. Paula Jan Welden, una mujer de 18 años de Stanford, Connecticut, que es estudiante de segundo año en Bennington College, desaparece el 1 de diciembre de 1946 mientras camina por el long trail en Woodford. Varias personas la ven a lo largo del día, incluido Ernest Whitman, un empleado del diario local Bennington Banner, quien la ayuda a orientarse dándole instrucciones. Una pareja de ancianos también informa haberla visto. En el momento, dicen que la vieron, sola, a unos 91 metros frente a ellos, hasta que desapareció en una curva del camino. Al pasar por este mismo recodo, la pareja ya no ve a la joven. La escuela está denunciando la desaparición de Paula Welden y está recibiendo atención nacional. Se organiza una búsqueda, en la que participan el FBI, las fuerzas policiales de los estados vecinos de Nueva York y Connecticut, así como cientos de voluntarios, y el padre del estudiante promete una recompensa de 5 mil dólares. Circulan rumores, nunca respaldados por pruebas, de que Welden desapareció voluntariamente, ya sea para establecerse en Canadá con un niño o para vivir como ermitaño en las montañas. La desaparición de Paula Welden llevó a la creación de la Policía Estatal de Vermont en el verano de 1947. James Thetford, 1949. La tercera desaparición sería la de James C. Thetford del 1 de diciembre de 1949, tres años después de la desaparición de Paula Welden. Thetford, un veterano de 60 años, vive en una antigua pensión militar en Bennington y pasa por St. Talvens para visitar a su familia. Dejó esta última localidad en autocar. Los testigos dijeron que lo vieron en el autobús en la última parada antes de Bennington, pero desapareció entre Bennington y Bennington, su destino. Cuenta la leyenda que dejó sus pertenencias personales en el compartimento superior y un horario de autobús abierto en su asiento vacante. Paul Jepsen, 1950. Paul Jepsen, de 8 años, desapareció el 12 de octubre de 1950. Según los informes, el niño quedó solo en una camioneta y su madre abandonó el vehículo para alimentar a los cerdos. Habría estado fuera durante aproximadamente una hora para ver la desaparición a su regreso. Se rumorea que los perros han seguido el rastro del joven Jepsen hasta una carretera. Fride Langer, 1950. El 28 de octubre de 1950, 16 días después de la desaparición de Paul Jepsen, Fride Langer, una mujer de 53 años de North Adams en Massachusetts, desaparece en el National Forest Green Mountain después de salir para una caminata familiar en un campamento cerca del embalse Somerset, acompañada de su primo Herbert Elsner. La mujer de 50 años cae a un arroyo e insiste en regresar al campamento para cambiarse de ropa, pidiendo a su prima que la espere. Este último por lo tanto paciente pero regresa al campamento cuando se da cuenta de que su primo no regresa. Durante las próximas dos semanas, unas 300 personas participaron en cinco registros, algunos realizados en avión o helicóptero. La 12 de mayo de 1951, el cuerpo de Fride Langer se encuentra cerca del embalse de Somerset en un área que había sido registrada siete meses antes. El estado del cuerpo, expuesto a los elementos, hace imposible determinar la causa de la muerte. Jeremy Vargas El menor de 7 años desapareció también a plena luz del día, mientras jugaba en un descampado cercano a su casa junto a otros niños. Desde hace nueve años, un equipo de la Guardia Civil investiga lo sucedido, y la confirmación de una pista acerca de un Renault blanco visto en la zona ha llevado recientemente hasta un sospechoso de la desaparición, un vecino de la localidad que se mudó a otro municipio y que actualmente cumple condena por abuso a menores. Juan el Rubio, como es conocido popularmente, fue un testigo clave en el caso, asegurando ante la policía que tenía muchos datos que aportar, pero los agentes no acabaron por encontrar indicios que incriminaran al hombre de 56 años. El faro de las Islas Flannan El 26 de diciembre de 1900, el buque auxiliar del faro Gésperes se acercó a la isla de Ilean-Moor, la mayor de las Islas Flannan en las Islas Hébridas exteriores, frente a la costa oeste de Escocia, para investigar un problema con el faro de la isla. Al acercarse a la isla, el faro no respondía a las llamadas y señales del barco. El cuidador de relevo Joseph Moore se acercó en un bote, solo, para investigar. No había señales de ninguno de los tres fareros en el faro o en la isla. Desde el principio hubo especulaciones sobre lo que podría haber sucedido. Algunos creían que los hombres, que sufrían de fiebre de cabina, se enfrentaron entre sí y lucharon en una pelea fatal en lo alto de un acantilado. Aunque la investigación inicial concluyó que los hombres habían estado trabajando en algo cerca del borde del acantilado durante una fuerte tormenta, y que un ola gigante había arrastrado a los desafortunados compañeros mar adentro. El 4 de diciembre de 1872, la tripulación del barco canadiense de Igratia notó algo muy extraño al encontrarse con un barco estadounidense en medio del océano Atlántico, no había tripulación alguna. Al registrar el barco, encontraron que ninguno de los diez pasajeros estaba a bordo, sin embargo, la carga estaba completa y la mayoría de las posesiones personales de los pasajeros aún estaban presentes. Si bien no había señales de violencia, el bote salvavidas del barco no estaba, faltaba una de las velas y la entrada más reciente del registro tenía fecha del 25 de noviembre. A pesar de la gran cantidad de investigaciones sobre el misterio, se desconoce que sucedió con los diez pasajeros del Meri Celeste. La colonia de Rowen Oak Viajando algunos siglos en el tiempo, la colonia inglesa de Rowen Oak es uno de los grandes enigmas sin resolver. El hecho está enmarcado en el periodo de colonización por parte de Inglaterra de nuevos territorios en el siglo XIII. Uno de estos asentamientos era Rowen Oak, el cual se componía de 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños. Tras problemas en el asentamiento, Sir Walter Raleigh, quien preparó y organizó la expedición, volvió a Gran Bretaña en busca de ayuda y víveres, pero quedó atrapado en el conflicto de la guerra con España. Tres años después volvió a la isla y cuando tocó tierra, sus ojos no podían creer lo que veían. Todo el poblado estaba vacío, las casas desmontadas, los utensilios dejados, sin rastros de hombres ni ganado. Parecía como si por arte de magia, todos los colonos hubieran desaparecido. No habían signos de lucha o combate, ni restos humanos, lo único que se encontró fue la palabra, Crowton, grabada en un poste y en un árbol cercano la sílaba, Crow. Muchas teorías han rondado sobre lo ocurrido y el paradero de esos colonos. Algunas de ellas aseguran que estos habrían sido asesinados por indígenas hostiles. Otra teoría culpa a los españoles, quienes por venganza atacaron dicho poblado, matando o esclavizado a toda la población del mismo. También se estudió la posibilidad de que estos colonos, al no ver regreso de Güite, decidieran salir a mar abierto. Pese a la posibilidad de que estas teorías fueran ciertas, aún cabe la duda de cuál es el origen de las palabras encontradas. Jimmy Hoffa Descrito por su círculo cercano como una persona astuta, inteligente y sensata, Jimmy Hoffa trabajó como organizador sindical hasta 1958, cuando ascendió de rango y se convirtió en presidente de los Teamsters, el sindicato laboral más grande de los Estados Unidos. En el país, era ampliamente conocido que muchos de los tratos a los que habían llegado los Teamsters fueron realizados a base de extorsiones y abusos. Por ello, fue víctima de la persecución de las autoridades federales, a las que logró evadir hasta 1964, cuando fue enviado a prisión por una serie de delitos, entre los que se encontraba la manipulación de un jurado. Fue puesto en libertad en 1971 con la condición de que se mantuviera alejado de las actividades sindicales. El 30 de julio de 1975, Hoffa fue a un restaurante en los suburbios de Detroit para lo que se cree que fue una reunión con funcionarios del sindicato Teamsters. Nunca más se le volvió a ver y fue declarado, presuntamente muerto, en 1982. Es una de las desapariciones más misteriosas del siglo XX. Madeleine McCann El caso estrella de las desapariciones de menores. Probablemente, la desaparición más mediática e internacional debido a la exposición de los padres de la pequeña, que desapareció mientras dormía en el apartamento en el que se hospedaba la familia McCann junto con sus dos hermanos. El caso fue archivado un año después, y pasó por distintas fases, llegando a abrir un conflicto internacional por la rivalidad entre la policía portuguesa y la británica. El inspector que dirigía la investigación fue relevado por sostener la hipótesis de que los padres de Maddie fueron los responsables de la muerte de su hija, que ellos mismos se encubrieron y maquillaron como una desaparición. El cuerpo de la niña nunca apareció, y tampoco pistas que esclarecieran cuáles fueron sus movimientos. Los padres se adentraron en una campaña mundial y millonaria para encontrar a su hija. Las últimas teorías policiales apuntan a que la niña pudo ser sustraída por una banda de ladrones durante un robo que acabó mal. El trío de Springfield Otra historia sobre la desaparición de tres personas a la vez. Esto sucedió en la ciudad de Springfield, el 7 de junio de 1992. Las amigas de 19 años, Suzanne Streeter y Stacy McCall, se graduaron de la escuela secundaria y pasaron una linda noche en la fiesta de graduación. Después, a eso de las 2 de la madrugada, las chicas se fueron a la casa de Suzanne, donde en ese momento estaba su madre, Shere Levitt. Nadie volvió a ver a las tres mujeres. La primera en descubrir la desaparición fue una amiga de las chicas, Janelle Kirby, que pasó por la casa con su novio. Los exescolares iban a pasar el día en un parque acuático, pero Suzanne y Stacy no se habían puesto en contacto. Según Janelle, la puerta estaba abierta, la pantalla de la lámpara de la entrada estaba rota, pero no así la bombilla. La casa estaba vacía, a excepción del Yorkshire Terrier que pertenecía a Suzanne y a su madre. Al principio, Janelle y su novio no pensaron que había sucedido algo malo. Incluso, sin ningún tipo de malicia, barrieron el vidrio de la pantalla rota de la entrada, posiblemente destruyendo así parte de la evidencia. Finalmente, quien hizo sonar la alarma fue la señora McCall, que no había podido contactar a su hija durante mucho tiempo. Ella fue a la casa de los Tritter y encontró el bolso y la ropa de Stacy. La señora McCall escuchó el contestador automático y, según dijo, encontró un mensaje muy extraño, pero lo borró por accidente. La policía fue informada sobre el hecho 16 horas después de la desaparición. Los guardianes del orden no encontraron ningún signo de lucha en la casa. La investigación estuvo en un callejón sin salida hasta el año 2007, cuando fue detenido el delincuente reincidente, Robert Craig Cox, quien dijo que sabía algo sobre la desaparición del trío de Springfield. Los investigadores averiguaron que en 1992 Cox vivía en la misma ciudad que las desaparecidas, es decir, que realmente podía saber algo o haber estado involucrado en la desaparición. Sin embargo, Cox declaró que iba a contar todo lo que sabía después de la muerte de su madre. Hasta el día de la fecha el caso no ha sido resuelto. El vuelo 19 que desapareció en Triángulo de las Bermudas Varias son las historias que rodean al Triángulo de las Bermudas, una de ellas es la de los cinco aviones del ejército de Estados Unidos que despegaron para lo que sería un ejercicio de entrenamiento hacia las Bahamas. El 6 de diciembre de 1945, 14 hombres del vuelo 19 acudieron a la práctica antes de su graduación. Sin embargo, algo salió mal. Después de completar la primera parte de la misión, y cuando iban de regreso a Fort Lauderdale, el comandante reportó que estaba perdido y no se supo más de ellos. Según se indicó a la BBC, el teniente David Witte aseguró que las condiciones climáticas eran normales, por lo que no había razón que justificara lo sucedido. Debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido. Cuando se dio cuenta de los problemas del vuelo 19, dos aviones de rescate fueron enviados en su ayuda. Lo que nadie iba a presagiar, era que esa misma noche, uno de los aviones de rescate también se perdió. A los días después, varios aviones y barcos fueron en busca de las máquinas perdidas, pero no se encontró nada. No habían rastros de los aviones ni de las personas que iban a bordo. Cinco niños desaparecidos. En la víspera de Navidad de 1945, los propietarios de un pequeño hotel en Virginia, Giorgio y Jenny Sade, estaban en su casa junto a sus nueve hijos. Ya eran las 10 de la noche, pero la hermana mayor, Mary Ann, les había regalado juguetes a los niños y ellos no querían irse a la cama. Dejando a los niños más pequeños bajo la supervisión de los mayores, Giorgio y Jenny se fueron a descansar, pidiéndole a la joven compañía que no se quedara hasta tarde y se llevaron con ellos a su hija de dos años, Silvia, que ya se estaba quedando dormida. Jenny se despertó a la una de la mañana sintiendo olor a humo. Salió corriendo del dormitorio y se dio cuenta de que la casa estaba en llamas. Incapaz de acercarse al teléfono, despertó a su esposo y a Mary Ann, que dormía en el sofá de la sala de estar y le pidió que sacara a la pequeña Silvia. Después, Jenny comenzó a gritar para despertar a los niños, cuya habitación estaba en el piso de arriba, pero solo bajaron los dos mayores. Nadie volvió a ver a los otros niños. Sus cuerpos tampoco fueron encontrados. Los padres se negaron a creer que sus cinco hijos hubieran muerto en el incendio y supusieron que los niños podrían haber sido secuestrados por los representantes de la mafia siciliana. Siete años después de la tragedia, los devastados padres instalaron cerca de su hogar un cartel publicitario con las fotos de los niños y el pedido de la información de su paradero. Según el padre de la familia, tenían razones para sospechar que los niños habían sido secuestrados. Poco antes del incidente, un hombre fue a verlo, tratando de conseguir trabajo. Al ver la instalación eléctrica, dijo que un día sería causa de un incendio. El día anterior, el propietario del hotel había hecho que los expertos de la compañía de electricidad verificaran el cableado y estaba en excelentes condiciones, así que no prestó atención a las palabras del hombre. Un tiempo después, un vendedor de seguros había ido a ver a Giorgio para ofrecerle asegurar a toda la familia Sade. Al recibir una negativa, le dijo a Giorgio que todos sus hijos morirían y que sería una venganza por el hecho de que el dueño del hotel se permitía hablar mal de Mussolini, Giorgio en verdad criticaba al político muchas veces. Hasta el día de hoy, aún no se sabe qué sucedió realmente esa noche en la casa de los Sade. David Guerrero Otro caso sin explicación la supuso la del niño prodigio de la pintura, David Guerrero. Desapareció sin dejar rastro alguno cuando tenía 13 años y acudía al centro de Málaga a la Galería La Maison donde participaba en una exposición sobre la Semana Santa. Había pintado un óleo con el rostro de Jesucristo que se cotizaba a 60.000 de las antiguas pesetas. Ningún conductor recuerda haber visto a ese niño en las líneas que condujeron ese día, tampoco en las cercanías de la galería ni al salir de su casa. Se lo tragó la tierra. En 30 años, la investigación tomó giros importantes cuando una pareja aseguró haber visto a David Guerrero en Lisboa donde se pensó que podía estar siendo explotado. El indicio acabó en una vía muerta. También fue hallado un escrito con su nombre en un hotel y el hombre que se hospedaba en esa habitación correspondía físicamente con uno de los últimos retratos pintados por el menor. Sin embargo, cuando los investigadores se desplazaron a Suiza, donde residía, en su busca, éste había fallecido. Kouren Elinne y su hija. El 21 de noviembre de 1987, el propietario de una tienda de San Merville en Carolina del Sur descubrió que su empleada, Kouren Elinne, no fue a trabajar. El hombre no pudo contactarla y fue en su búsqueda. Mientras se dirigía a la casa de Kouren, el jefe encontró su auto. El automóvil cerrado estaba estacionado cerca de la plantación donde trabajaba el marido de la mujer. Por las dudas, el jefe de Kouren llamó a la policía e informó de la desaparición de una persona. Los guardianes del orden averiguaron que la última vez que se había visto a Kouren fue cuando conducía por la carretera alrededor de las 11 de la mañana. La policía no logró descubrir ningún otro dato. No se encontraron signos de lucha cerca del automóvil, la investigación de la plantación tampoco dio ningún resultado. No hubo ningún cambio en el caso hasta el 4 de octubre de 1988, cuando ocurrió otra desaparición, esta vez de la hija de 11 años del primer matrimonio de Kouren, Anette Dian. El último en ver a la niña fue su padrastro. Alrededor de las 7 de la mañana, ella esperaba el autobús escolar cerca de la misma plantación donde había desaparecido su madre. Cuando el conductor llegó para recoger a la escolar, Anette ya no estaba. Su padrastro no sabía que su hijastra había desaparecido hasta que se dio cuenta de que no había regresado de la escuela. Entonces, el hombre fue a la parada de autobús, donde encontró una nota con las palabras Papá, mamá ha vuelto. Abraza a los niños. Por niños, se refería a los hermanos de la niña. El examen reveló que la nota había sido escrita por Anette. Hasta el día de la fecha, ese trozo de papel sigue siendo la única evidencia en el caso de la desaparición. Como resultado, esta historia generó muchas leyendas. Algunos lugareños suponen que Kouren fue secuestrada por los extraterrestres y regresó por su hija. Otros piensan que Anette fue llevada por el fantasma de su madre asesinada. Juan Pedro Martínez Gómez. Un año antes de que el niño pintor desapareciera, la Interpol ya había bautizado el caso del niño Juan Pedro Martínez como la desaparición más extraña de Europa. El menor tenía entonces 10 años y realizó un viaje en camión cisterna con sus padres, que transportaban ácido sulfúrico hasta Bilbao. A la altura de Somosierra, el camión, que había parado en numerosas ocasiones de modo que intrigó a los investigadores, tuvo un accidente que acabó con las vidas de sus padres. Pero el cadáver del niño nunca apareció. La hipótesis de que el ácido consumiese por completo el cuerpo sin vida de Juan Pedro fue descartada por el tiempo transcurrido desde el accidente hasta la llegada de los servicios de emergencias. La investigación llevó hasta una trama de presiones de la mafia a los padres del niño y llegó a sospecharse que el niño fuera secuestrado en la última parada del camión antes de sufrir el accidente. No ha habido más pistas sobre su paradero. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Antes de terminar con el video, me gustaría pedirte que si te gusta mi contenido, puedes apoyarme con un like, comentario y suscripción. También puedes apoyarme siguiéndome en mi Twitter donde doy avance de mis siguientes videos. Quiero agradecer a cada uno que llego hasta el final. Realmente en estos meses el canal ha recibido muy buena aceptación y comentarios y quiero agradecer de todo corazón a esa gente. Eso me motiva a seguir trayendo más contenido y seguir mejorando cada día más para que ustedes puedan recibir información y entretenimiento de buena calidad. Y bien sin decir mucho más, me despido. Buenas noches.